Una abierta crítica a la mezcla entre los intereses políticos con los económicos realizó hoy el candidato presidencial de la concertación Eduardo Frey durante su intervención en el acto de conmemoración de los 21 años del triunfo del no. El senador dijo además que si la derecha llega al poder habla de conflictos sociales. Por su parte la presidenta Michelle Bachelet defendió de toda crítica la obra de la concertación. Escuchemos. No quiero un país en que el poder económico se concentre con el poder político y con los medios de comunicación como se ha mostrado en estos días después del foro que han reaccionado con histerismo frente a lo que hemos planteado. No queremos esa conjunción entre los negocios y la política. Es mala para Chile, es mala para la democracia y es mala para el prestigio internacional de Chile. Que queremos un país y que era un país como todos los que estamos aquí y muchos millones de chilenos para que sus hijos y sus nietos crezcan en libertad. Para que sus hijos y sus nietos puedan caminar con sus calles sin la arrogancia de una derecha que pretende conducir el país y que nos va a llevar a conflictos sociales y a problemas. Porque siempre cuando han conducido el país solamente han mirado una minoría y no han mirado los grandes intereses del país, los intereses de la gran mayoría de Chile. Se han escuchado estos días de campaña diversas frases que pretenden desconocer la obra de la concertación y el alto apoyo ciudadano que nuestra opción tiene entre chilenas y chilenos. Sabemos que la concertación es una opción de futuro. Es garantía de seguir haciendo de Chile un país con más justicia social, con más igualdad de oportunidades, con más y mejores puestos de trabajo y con una mejor vida para toda la ciudadanía. Ninguna campaña logrará empañar los profundos cambios que hemos realizado en Chile y que la gente por lo demás reconoce a lo largo y ancho de nuestro territorio.